¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Empisando fuerte! ¡El más clarpénico! ¡Lo cantamos! ¡No sé que te vas tan solo un minuto más La vida a mi vida ¡Tan solo un minuto más! ¡Ey! 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 ¡El culpable de tu dolor que vino a mi vida! ¡Se muere mi corazón! ¡Ey! ¡Ey! Puedo ver en tus ojos que no me regaló ¡Quédate por favor! ¡Ey! ¡Ven que me ofrezco! ¡Arásarte como lo hiciste ayer! Demostrarte que hoy yo sí cambié Ya lo sé que fallé, fallé, fallé Te cambio otra vez Abrazarte como lo hice ayer Demostrarte que hoy yo sí cambié Quiero amarte otra vez, otra vez, otra vez ¿Dónde están los que van a tomarte la luz y enamorarse? ¡Dépanos a los ríos de libertad! ¿Los pensamos? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo ves? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se acabó? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué a la Navidad? ¿Qué te doy yo? ¿Qué haces a la Navidad? ¿Se va a tener jamón? ¡Dépanos a los ríos de libertad! ¡Vamos! Me enamoro Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matas? ¿De qué te reís? No sé por qué clara, ni te vende esa cara ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás No sé si volveré, no sé si me verás ¿Qué está todo bien? ¿O está todo mal? ¿Cuándo se me ocurre? No sé si me engañás ¿Qué está todo bien? No sé si me engañás ¿Por qué no te matas? No sé si me enamoraré, 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 no sé si me enamoraré. Ese cariño que te regalé No me vayas que te regalé Por un gran que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Es un hombre Ay, 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 ay Y qué te tocó Que hayan mentir y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño Y qué pasó Con tu amor Con tu cariño Y dónde va a parar Y el corazón te da un chico Como quien, como quien Como tú El cariño se murió Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Con tu cariño Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Con tu cariño Y ahora Quiero ver la mano bien arriba Y quiero ver la mano bien arriba Y quiero ver la mano bien arriba Y soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Donde está en lo que nunca En la puta vida Se van a casar Y soy soltero Y soy soltero Para los unicornios de Villa Costanera Presentes al 11 Arriba la gente de Villa Cristina ¡Fámonos! Arriba, 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 arriba Para que no se conjuntan El más carperito Jesús Y su grupo de cura El carperito más fiestero Y las manos se arriban y los palmas Y las manos se arriban y los palmas Los cantamos ¡Que se escuten bien fuerte! ¡Come on! Si ¿Qué no quieres que diga? Que no diga a nadie Que mucho me gusta Me encanta y te quiero Porque No me siento segura No me siento segura De lo que tú llevas en el corazón Si se aprueba el bueno ¡Come on! Yo Me pregunto si vos ¿Cómo estás que nacimos Con tanta pasión? Era verdadero Y las caricias que nos dimos Ando haciendo el amor Como tú me jurabas Amor sincero ¡Los manos se arriban y los palmas! ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó? Toda esa pasión ¿Dónde quedó? No, tú ya vivimos Con tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó? Toda esa pasión ¿Dónde quedó? No, tú ya vivimos No fue tan solo una ilusión ¡Fuelta! Una ilusión ¡Que se escuche! No, tú ya vivimos Y ahora Con las manitos bien arriba Sin dos palmas Quiropalmas arriba Quiropalmas Quiropalmas arriba Quiropalmas Los que no levantan amor Son terribles Traneros esta noche Y soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltero Arriba Arriba ¡Fuelteros! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Come on! Como te ve Oh, oh, oh Ay, te extraño más que nunca Estás aquí Mentamente Me va a causar tanto daño Que no sé vivir La panameña arriba Arriba ¡Arriba! 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 ¡Se me va a causar Si no tengo tus ojos No siento el calor Esa noche no son mías Y me estoy puta a ti La razón para ver De rodillas De rodillas Tú No te voy a causar Se me va a causar Pensando que casi conmujer No siento el calor En el calor del ha perdido En el calor de la moto Y todavía estáis pierdo La razón de tu recuerdo ¡Y esto! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Tú te lo esperas! ¡Tú te lo esperas! ¡Arriba! ¡Fiestino! ¡Fantástico! ¡Yonel! ¡Tú te lo dices! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Es buena y la vamos a reventar Que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te muevas Que te muevas, te adigo, arriba, si te lo comas Tan amor, mucho amor, esta noche se separa los dos Tan amor, mucho amor, esta noche se separa los dos dos Y ahora, tú de la mañana, tú vienes arriba Y ahora, y ahora, presentamos el baile, atención, el baile del Chacá Sí, venga Chacá, venga, venga Chacá, venga Sí, muévete, muévete, muévete Y ahora, en amores, en amores, en amores Chacá En amores, en amores, en amores Sí, 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 bueno Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba de todo lo que festeja el Carnaval 20-23, Fede Los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie Todos los manitos vienen arriba, todos los manitos vienen arriba Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas arriba, quiero palmas La gente de Villa Cristina esta noche Porque suena Suena, suena, suena larimita, suena larimita, suena larimita Y empezando fuerte siempre, el huracán Carpero Si nos caben es sin la pena Se te trata la mirada Y me da la oficina La herida de tristeza Te está haciendo mucho Móvete, móvete, móvete Ven conmigo la herida Y esta vez es sin la mano Como si te puedo olvidar Mírame esta herida Y nos guarde a la moda La herida Chiquitita Por amor no distrae Y nos guarde a la sinistra Y nos guarde a la herida Y nos guarde a la herida Tú sabes que no puedo Suportando la herida Porque sabes Y ahora Todas las manitas Vienen arriba Sin tu palma Quiro palmas Arriba Quiro palmas Arriba Quiro palmas A su mame Que no hace palma A su mame Que no hace palma A su mame Que no hace palma Arriba Los chisteros Los chisteros Las manos Arriba Joder 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 Vamos Mi grupo Ventura Para mi general El fondo Para Marnes Feliz cumpleaños Felicidades Quiero que te muevan Quiero que te muevan Una huequita Otra huequita Atefina, aterical, ateroate No me vas a dejar de a mí Que dejar de vivir No me voy a volver más, no adiós No me voy a volver más, no adiós No puedo ni te quiero olvidar Nadie me piensa en ella Será conmigo, ateroate No me voy a volver más, no adiós No me voy a volver más, no adiós El amor de mi vida ha sido todo Mi mente no se va a ser contra el dolor En tu sentido, en tu risa y en tu voz En tus palabras, en tu vida y en tu corazón El amor de mi vida ha sido todo El amor de mi vida sigue siendo todo No me voy a volver más, no me atranques de ti De rodillas, de rodillas, no me dejes así Y ahora ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Es un grupo de turas! ¡Arriba los cinturos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde estamos? ¡Que te escuchen! ¡Come on! Te esperaré, te esperaré En la ciudad donde se te esperaré Te has sentado a mi gente, aquí estaré Te hayan besado a mi labio, te esperaré Te esperaré, yo te estoy conmigo Te hayan besado a mi labio, te esperaré Te hayan besado a mi labio, te esperaré Te esperaré, aunque te hace tiempo, aquí estaré Cierra tu recuerdo, llévame No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, te esperaré ¡Y ahora! ¡Uy! ¡Vamos! Un saludo para Silvana en el día de su cumpleaños Gracias Silvana Felicitad Lluvia y bendiciones para ti ¡Vamos! ¡Sapuquei! 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 ¡Ah! 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 ¡Movete, movete, movete! ¡Oh, yo me golpea el aire! ¡Oh, tú, no, tú ya me llamas! ¡A todos los sobaqueros! ¡Yo le traigo con ganas! ¡Pa' que baile la mitad de esta sombra y tu tierra! ¡Que yo le toco hasta el ritmo! ¡Que no lo toque cualquiera! ¡Que no lo toque mueven! ¡Que no lo toque juegue! ¡Que no lo toque juegue! ¡Que no lo toque juegue! ¡Asusina! ¡Criminal! Quiero ver las manos ir arriba y soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero ¿Dónde están los que van a vivir de carnaval todo el año? La gente soltera La gente más fiestera Los que no se van a alcanzar en su puta vida Arriba Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Si lo palma, si lo palma Si lo palma, si lo palma, si lo palma Porque sigue sonando el mosca y el pelito Joda, 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 joda ¡Vámonos más! ¡Ey, ey, 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 ey! Para todas las cuerpito de cilita Ahí Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo también se llega Tiene tu marca, es como la sol y no te encuentro Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Y te busco el fantástico de darme amor, asesina, criminal salvaje Eh, 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 eh Nos vamos a cantar con la barra más fiestera por este lado Vamos, 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 sí, sí, por aquel lado, a ver Hola Para la arriba ya, vamos Nos cantamos Soy una noche y tú desayas una noche Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Me busco el corazón y no te encuentro Me parece que te muevas, tu bello cuerpo también es cierta Quiero que te muevas, quiero que te muevas Me busco el corazón y no te encuentro Una vueltita sensual, otra vueltita sensual Una vueltita sensual Para toda la gente fieldera Arriba Santos Guijano A ver, a ver, a ver ¿Será que están los hinchas de River? ¿Por qué están los hinchas de River esta noche? Uno, dos, tres, dos, pasa Juan Los hinchas de Boca Y los hinchas de Boca ¿dónde están? Y los hinchas de Boca ¿dónde están? Y los hinchas de Boca ¿dónde están? Y la gente que estira las manos arriba Todas, 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 todos los que te han tocado los hinchas Vamos, y los hinchas de Boca Vamos, y los hinchas de Boca Jesús, es lo que te ha tocado los hinchas Vamos, y los hinchas de Boca Es tarde a la noche Ella busca gente Y después se va a quitar Y peina su lado Y me pregunta Los hinchas de Boca Arriba ¿Qué hombre? Le digo sí Esa es maravillosa Y las manos arriba Y las manos arriba sin tu palma Y las manos arriba sin tu palma Y las manos arriba sin tu palma Arriba los hinchas Ey, 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 ey Oye, Campo López Vamos a la izquierda Y todos giran para ver A esta hermosa dama Tú que caminas cruzando a mí Y me pregunta Arriba, Francesco, llenar Veo pie Le digo sí Esa es maravillosa Llamanos, abrílas, que se escuchen bien fuerte Que se ha ido tan muy bien Pues vea que la pared De sus ojos Y lo más de lo mejor es que ahí no sé cuánto la hago ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Sus! ¡Es un grupo de turas! ¡El huracán Carpeo! ¡Sapuquei! 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 ¡Ey! 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 ¡Sóltame! 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 ¡Jarraba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sinmierda! ¡Sorrea! ¡Gol! Hoy los changas y las changas se preparan a bailar Porque se tomen en el aire el dolor a carnaval Estuvimos a barrares hoy tendremos que olvidar Al maldito buena para este lato carnaval ¡Ay! 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 ¡Ay Chau, 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 Chau Bueno ¡Se acabó! ¡Sapujay, Sapujay! ¡Jorjito Gonza! ¡Sí! Gracias, Fantástico, Leonardo De la cumbia de mar adentro a la masa rosa para bailar De la cumbia de mar adentro a la masa rosa para gozar ¡Será hasta la próxima! ¡Feliz Carnaval 20, 23 para todos! ¡Chau, Chau! ¡Se acabó! ¡Jesús, Jesús, Jesús, Jesús! ¡Chau, Chau!